Ando detrás de la muerte por la forma en que me porto Me gustan emociones fuertes, me gusta pegarle al porbo Yo sé que me andan buscando y que a muchos les estorbo Me andan siguiendo los pasos y que a gusto me paseo Por ahí en muchos lugares algunos me miran feo Yo sé que a mis enemigos no les gustó patrofeo En el rancho del potero tengo una rubia preciosa Y seguido voy a verla, me gusta por cariñosa Es valiente y presumida y voy a hacerla mi esposa A todos los que me buscan un consejo voy a darle Que mi gallo canta claro en frente de los nopales Me gusta gozar la vida, el dinero es pa' gastarse Ya con esta vestido me gusta calar parejo Y aquel que me mire chueco que me hable yo lo emparejo Soy Jorge Sánchez señores y a ver si llego a viejo Yo soy Jorge Sánchez señores y a ver si llego a mi esposa